Mientras que en Estados Unidos esta persona no puede pisar el país por un fraude que cometió ahí en México, lo tenemos hablando de criptoeconomía al Senado de la República. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a compartir esta noticia que por increíble que parezca es totalmente verídica. Y bueno, yo ya había hablado previamente de estas personas, él es Renato Rodríguez, el CEO junto con Gutenberg Dos Santos de la plataforma conocida actualmente como iBitlog, que tiene otras asociadas. Una es una criptodivisa llamada Traxal y otra es un exchange llamado BitFolix. Miren, en el video que había hecho, déjenme les muestro. Este, nos habla que el SEC, que el SEC es la Comisión de Valores y Casas de Intercambio, que básicamente regula todo lo que consiste pues con valores, acciones y todas estas situaciones. Entonces, vean lo que dice, hoy anunció que los promotores que están de acuerdo de tener cargos que fueron conducidos por un esquema piramide en el sur de California. Renato Rodríguez de Downey, California y Gutenberg Dos Santos de Las Vegas operaron un negocio llamado Bicinova. Y bueno, es por ese motivo, y vean lo que se compraban con el dinero. Por aquí dice, al menos 100 inversores, gastaron 1.4 millones de fondos de inversores para gastos personales, incluyendo la compra de una casa y un Lamborghini. Pues sí, con ese descaro se gastaron el dinero. Actualmente, pues tienen su plataforma llamada Airbit Blog, de la cual pues ya leé previamente y les mencionaba que es totalmente riesgoso, porque te ofrecen un plan de compensación donde tú inviertes cierta cantidad de ellos están generando y sé que lo generan a través de trading. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que hagan estas operaciones. Si, por ejemplo, digamos Coca-Cola, que dicen que venden refrescos, pues obviamente existen evidencias de que hacen esa actividad económica y por eso hay gente que compra parte de sus acciones. Pues aquí en este caso, no, no existe ninguna sola evidencia de que hagan trading. También dicen que promueven criptodivisas, como en este caso es la llamada Traxa. Que como es clásico con las estafas de criptodivisas, la práctica común es hablarte sobre el Bitcoin, de cómo su valor era muy económico y cuánto cuesta actualmente. Y lo que hacen estos señores es que dicen que para el día 2 de mayo del presente año, esta criptodivisa hubiera alcanzado el segundo lugar en capitalización de mercado a nivel criptodivisas. Esto se pareciera a la página de CoinMarketCap.com. Bueno, ¿qué es capitalización de mercado? Significa que se multiplican, uno, todas las monedas que existen en circulación, o sea, la cantidad de monedas por el precio y se obtiene la capitalización de mercado. Que, pues ahorita obviamente es Bitcoin, es el que tiene más. Y el segundo es la criptodivisa llamada Ethereum. Entonces están diciendo que esta moneda tiene mayor capitalización, que vale más Traxal que, pues estas, estas criptodivisas que la mayoría. Que obviamente es una tontería que digan esto. ¿Y cómo es que lo logran, entre comillas? Con esta plataforma que se llama Bitfoliex. ¿Qué tenemos sobre Bitfoliex? Exchange. Que Exchange es una casa de cambio. Básicamente se trata de que estas personas, bien, casa de cambio, envía y recibe, y que también puedes, por defecto, puedes usar como cartera. Esta, tienen bien poquitas criptodivisas a la venta, y entre ellas está Traxal, o sea, este es el único lugar donde puedes conseguir esta supuesta criptodivisa. Y lo más curioso del caso, es que una criptodivisa está listada en varios exchanges. Entonces existen dos lados. Por un lado están las personas que te están vendiendo la criptodivisa. Ellos proponen un precio, y se ve toda la cantidad de precios que manejan junto con el volumen. Del otro lado están las personas que quieren, y por el otro las que quieren comprar. Que también, pues, proponen un precio, y puede ser que algún vendedor, pues, adquiera esa cantidad. Entonces, básicamente es como funcionan así los exchanges. Aquí, lo que es muy diferente, es que, tú pones, bueno, te aparece el precio, y es un solo precio. Y tú no puedes poner el precio al que quisieras comprar. Entonces, en otras palabras, aquí se ve que ellos, pues, tienen la oferta controlada. Porque si quieres comprarlo, es únicamente con ellos, y es el precio que les da la gana. Entonces, pueden inflarlo artificialmente. Entonces, si tú las compras, este cuento, de que va a durar, porque es una criptodivisa real, que va a superar en precio el Bitcoin, al Ethereum, créeme que es sumamente difícil, porque esto se logra con la oferta y la demanda. Es decir, existe un producto que la gente lo quiere consumir, y está dispuesto a pagar el valor que estén dándose, que sea. Entonces, aquí no existe nada de eso, es bastante turbio. Y bueno, volviendo al punto del inicio, que es que a él, con esos antecedentes, que tiene, que no puede pisar Estados Unidos, porque el dinero de las personas que estafó, lo usó para comprar casa, que lo hizo para comprar un Lamborghini, que lo atrajo a través de un esquema piramidal, a base de mentiras, lo tengan aquí, frente al Senado de la 4T, que deberían de llevar personas ejemplares a que expongan aquí, y van gente con estos antecedentes. La verdad es que me parece, cuando menos, triste. Y si esto, que es un tema que yo conozco, que claro, no se trata de polemizar, ni mucho menos, pero yo conozco de criptodivisas, sé los antecedentes que tiene, y lo llevan ahí a exponer. Me hace preguntarme, ¿y en qué otras áreas habrán llevado personas a exponer? Y claro, que también existe, pues la posibilidad de que les haya ofrecido algún negocio, tratado, o bueno, para ser más honestos, a lo mejor algún esquema Ponzi o Estafa, no lo sé, a lo mejor, imagínense que, es por especulación, ¿verdad? Pero que ofrecera su criptodivisa, como la divisa nacional. Imagínense, o sea, existen esas posibilidades, y volvemos a lo mismo, es totalmente lamentable que no la hayan investigado, ni no se hayan tomado el tiempo para ver quiénes son. Vamos a ver lo que dice. Concluyó el evento presentado por Filmmakers, el Senado de la República, la senadora Brenda Soschill, dieron la bienvenida a los asistentes, un edición tecnológico, bueno, lo llevaron como experto en blockchain, y la verdad es que es totalmente lamentable, también porque existen grandes personas, que dominan el tema. Para ponérselas así tan sencillo, está el canal de El Mío Cantú, que les voy a dejar el enlace en la descripción, que es una persona con gran trayectoria, que siempre se está actualizando en estos temas, y debería ser el tipo de gente que debería llevar al Senado. No, pues a esta persona que se enriqueció, de una actividad ilícita, que merece cárcel, no sé si en todos los países, pero si en la gran mayoría. Y créanme que hace mucho daño, lo que, la forma en la que él lo hace. Los invito a que vean una película, que se llama, El Mago de las Mentiras, o si no tienen acceso a la película, busquen la historia, o pongan en Google, Bernie Madoff, que esta persona, pues fue bastante reconocida, porque era el dueño de... Mejor no les voy a contar detalles, para que vean de qué se trata, pero para que se den una idea, estuvo corriendo un esquema Ponzi, por un largo tiempo. No les voy a decir cuánto tiempo, pero la verdad es que es impresionante, y en cierto momento, quizás puedas medio empatizar con la persona, ver lo que está sufriendo, por consecuencia de sus actos, pero es mucho más contrastante, o triste, ver el otro lado, el lado de las víctimas, por ejemplo, darles de personas, que tenían que atender a un familiar, y por eso juntaban los fondos, o personas que querían dejar de herencia, y vean todo el desastre, que causaron, por este tipo de actividades, entonces, tengan mucho cuidado, y pues igual, si ustedes, tienen el contacto, con alguna persona, que les esté ofreciendo algo, pues dense un momento, de buscar en Google, o sea, si el gobierno no lo hace, pues tú si date el tiempo, de ver, quién está frente a ti, y la verdad, también me parece muy extraño, que esta noticia, no haya trascendido, como debiera, y creo que es por el, poco conocimiento, bueno aquí acaban de mostrar, el poco conocimiento, que tienen de las criptodivisas, tanto el senado, como los, digamos medios de noticia, que hablan sobre política, y bueno básicamente, eso sería todo, próximamente les voy a traer, más a detalle, sobre, pues esta criptodivisa, que la verdad, pues yo pondría entre comillas, el concepto de criptodivisa, habría que analizar, por qué necesidad se creó, y todo lo que conlleva, también algo que, pues, que es siempre sospechoso, se habla de que, se hacía, el fondeo, y con un, programa de, referidos, entonces, pero bueno, eso lo tocaré en su momento, y díganme, ustedes confiarían, en mandar sus fondos, sus criptomonedas, a esta casa de cambio, con esos antecedentes, ah, y hay un punto más, que no quiero dejar pasar, en esta nota, de Crypto Crew, dice, no podías creer, lo que sucedió, en Blockchain Summit, de América Latina, y bueno, si vamos aquí, a las sombras, dice, tenía la presencia, en la mesa directiva, de desarrollo, de Carlos Valderrama, managing partner, de LegalParaos.com, que es su referente, del marco legal, y FinTech, en el ecosistema empresarial, por eso mismo, nos llamó mucho la atención, que uno de los principales, patrocinadores, fueran Bitfoliex, y con dinero atraído, de esquemas Ponzi, la wallet, de Airbit Club, y más aún, que hicieran promoción, al token, Traxal, hablamos con Bitfoliex, sobre su relación, con Airbit Club, y su postura fue, nosotros somos, un externo, que presta un servicio, a una empresa, como la hacemos, con muchas otras, que por cierto, no existe evidencia, de que alguna otra, empresa o plataforma, los está usando, más que Airbit Club, son los únicos, esto nos suena, al típico argumento, de mi hijo, no roba celulares, nada, más se junta, con los que roban, espero la entrevista, a Bitfoliex, en nuestro portal, y claro, también aquí, otro mensaje, que se puede ver, entre líneas, es que vean, el poder que tienen, con el dinero, que han juntado, entonces, esperen, que hagan, más cosas, más grandes, más descaradas, y que le lleguen, a más gente, de su precio, pues bueno, eso sería, todo por hoy, esperen, próximos videos, donde estaré, analizando a detalle, el exchange, y la criptodivisa, y recuerden, cualquier negocio, que les diga, que generan, X ganancia, que te prometen, un retorno de inversión, y no tengan, ninguna prueba, legítima, de como lo, generan, debes de tener, mucho cuidado, tienes que encender, mínimo tu alarma, y tener precaución, entonces, pues el mensaje, espero que, este video, les llegue, a ojos, del Senado de la República, de las personas, que están, pues así, como dicen, llevando el barco, que es México, y que tengan, mucho más cuidado, al hacer estas, elecciones, de personas, que ponen como ejemplares, ante el público, y bueno, como siempre, les agradezco, por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, y sobre todo, por compartir, como siempre, les pregunto, que van a hacer hoy, por mejorar su futuro.